Tengo 19 años y estoy aproximadamente hace un mes y dos semanas trabajando en Comercial Madera. Cuando entré ya me pude organizar bien, tengo compañeros excelentes que siempre me están corrigiendo y me están ayudando en esto para que mejore y bueno, es una linda experiencia igual, haber podido entrar acá. Siento que voy progresando mucho y voy aprendiendo cada día más, siempre se aprende algo nuevo. Lo que es la maquinaria, medidas y esas cosas. Me resultó fácil de esa manera, contar con Comercial Madera trabaja y en el día de hoy está muy complicado también encontrar trabajo. Así que bueno, es una oportunidad muy grande que tuve y hay que aprovecharla. Sería buena idea que se animen, como yo también me animé y que les pongan ganas y bueno, las ganas de trabajar sobre todo, que todo se puede igual. ¡Gracias!